Sí, muy buenos días. Concejal, ¿en este momento están en sesión? No, no estamos en sesión. No, nosotros hemos solicitado una extraordinaria. Pero es sesión extraordinaria. Es sesión extraordinaria y fue denegada. Volvemos a insistir con otra y estamos esperando hasta horas 13, si la prueba no, pero de todas maneras no será aprobada, ya directamente iniciamos, nos autoconvocamos, nosotros para esta tarde, hora de 16. Bueno, concejal, ¿qué es lo que quieren debatir? El tema está, por todo lo ocurrido, que es de puro conocimiento a nivel país, tratar de, a ver, porque hay tres puntos, digamos, tres opciones, la destitución, la superación del cargo o la intervención. Entonces, bueno, esta tarde iremos a debatir y a ver cuál es lo que salga, ¿no?, de todas las opiniones de todos los cinco concejales. A ver, las tres cosas no son lo mismo, no es lo mismo destituirlo que suspenderlo. Exacto. Destituir una cosa, suspensión de otra, hasta que la justicia se expida. Y la intervención, bueno, eso ya es la que tiene que determinar el señor gobernador. Claro, eso le iba a preguntar, ¿la intervención no es de órbita provincial? Provincial, sí. A ver, y en términos administrativos, la pregunta, ¿cuál es la diferencia que ustedes llevarían a destituirlo o a suspenderlo? Digo, ¿qué tiene que pasar para una cosa o la otra? Claro, yo, este, para mí, él es la destitución. Destitución o suspensión del cargo. No es muy fuerte, no es muy fuerte destituirlo. Eso lo vamos a decidir, eso lo vamos a decidir entre los cinco concejales. ¿Pero por qué usted cree que hay que destituirlo? Por todo lo ocurrido, todo lo que pasa, este, yo creo que él tendría que haber, no es que sea una movida política, como dice él, no. Uno, cuando comete errores, hay que hacerse cargo de los errores que comete. Y vos sabés que esto da una trascendencia a nivel nacional, que realmente, por la investidura de él, no por la investidura de él, porque todo lo que podemos decir de los casos que puedan ocurrir, es personal. Sí, es personal, pero en este caso, él está ejerciendo, es un funcionario público. Para usted, ¿cuál fue el error, no sé si llamanlo delito, pero por lo menos error que cometió en esta fiesta de los remiseros? Y bueno, en la fiesta de los remiseros, que vos quizás habrás visto también, porque está en todo lado, que existen menores, que existe una menor hasta el momento, y semidenuda, semidenuda, en una fiesta, creo que, que no sé si la organizó él, los remiseros, los remiseros, no sé, pero estaba en la presencia de él. Pero usted le crea a Mazzone, cuando Mazzone dice que estaba con el torso desnudo, porque estaba haciendo el asado, y que las chicas se metieron solas, y que le pidieron sacarse la foto, ¿usted cree todo esto? No, 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 no creo, no creo porque el dueño de casa no puede entrarse sin la persona, sino está autorizado. Y bueno, yo creo que hay algo que no puede ocurrir, las fiestas no se la hacen de ese tipo. Pero, ¿qué cree que pasó? Bueno, no puedo, no puedo decir en este momento... Pero es que es importante, si no lo dice usted, ¿quién lo va a decir? Usted es el que tiene que decir. Lo que pasa, lo que pasa es que sí, nosotros les vamos, porque ya hay, hay, este, a él ya se lo ha imputado la justicia, ha imputado como supuesta, eh... No sé si está imputado todavía, yo no sé si está imputado todavía. Ahora, ¿usted cree que pasó otra cosa? ¿Usted cree que se trataba de otro tipo de fiesta? Mira, no sé, porque uno para afirmar algo así tiene que estar muy seguro para decir, ¿no? Yo, en este caso, yo me llevo de todas las fotografías que hay, todo, no puedo asegurar de que este mazones estuvo en esos actos así, este, digamos... ¿De una fiesta negra? Sí, no, no puedo asegurar que eso se lo determinará... Pero usted en el fondo me parece que cree que algo de eso pasó. ¿Cómo? Me parece que usted en el fondo cree que algo de eso pasó. Sí, uno a lo que uno ve, a lo que uno ve, a la fotografía, todo, bueno, es lo que uno puede pensar, no solamente del concejal, sino toda la gente según el punto de vista que lo ve al ciudadano. Ahora, concejal, yo se lo pregunto a usted, la verdad que nosotros a mazones lo conocemos por los medios y alguna entrevista que le hemos hecho, ¿usted cree que mazones es capaz de participar de una fiesta negra? Con solo escucharlo, con solo escucharlo, hablar y de la forma que se dirige él, ya te puedo decir que sí, creo. Claro, y eso es lo que cree usted y cree en sus pares también, me parece, los cuatro concejales más. Sí, 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 todos estamos en esa postura. Concejal, a ver, explíqueme los pasos a seguir. ¿A qué hora se juntan hoy? Hoy nos juntamos a horas 18 y 30. Y ahí, en esa reunión que van a tener, ustedes van a resolver si lo suspenden, si lo destituyen, o si le piden al Ejecutivo Provincial que intervenga. Sí, y también está la otra posibilidad, es un instante. Perdón, se nos cortó. ¿Cómo dice, concejal? ¿Cuál es la otra posibilidad? Y también está la otra postura, digamos, de pedirle inmediata renuncia. ¿Cuál es la diferencia técnica entre destituirle a ustedes o pedirle la renuncia? Sí, bueno, de todas maneras, como nosotros ya tenemos iniciado un juicio político por otras anomalías que hay del municipio, estamos, porque podemos seguir con ese juicio político nosotros hasta darse el final, porque ya estamos para finalizar la vía, finalizar el juicio político. Entonces, porque esto pone la renuncia, yo creo que se lo pidieron varios. Hasta la presidenta le pidió la renuncia a Amazones. ¿Qué presidenta? Entonces, Cristina, señor presidente, Cristina, perdón. ¿Cristina Quina le pidió la renuncia a Amazones? Sí. ¿Pero cuándo hizo eso? La semana pasada. ¿Pero en qué momento lo hizo? ¿Dónde lo vio? En los medios. ¿Estás seguro? Segundo. Vamos a chequear esa información. Yo no lo vi en ningún lado eso. Sí. No, acá varios vecinos todos vieron. Salió la presidenta y pidió la renuncia. Bueno, entonces hoy a la tarde ustedes tendrían que estar resolviendo este tema. ¿Qué es lo que van a hacer con Amazones? Pero esto se resuelve hoy. 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 Esta tarde se resuelve. Bueno. Concejal, mañana, sin falta, lo vamos a estar hablando para ver qué es lo que pasó. Le agradecemos mucho este contacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque hoy el señor Interés también invitó a sus activistas, empleados municipales, que se convoquen al consejo. En defensa, por supuesto, de él. ¿Puede haber incidente? Sí. Yo lo que nosotros ya le pedí al señor presidente del consejo, que pidamos la policía para que podamos trabajar tranquila y tranquila normalmente dentro del consejo. ¿Van a haber policía en el lugar? Sí. En el caso de que lo destituyan, ¿asume Guadi Martínez, que es el presidente del consejo? Sí. Sí. En el caso de la destitución, en teoría Martínez. Martínez es del Frente Grande, ¿no es cierto? Del Frente Grande, sí. Está bien. ¿Usted qué partido es? Yo soy de Juan Carlos Romero. Romerista. Gracias, Salva. Es muy amable. Gracias. Hasta luego.